Hey, ¿qué pasa peña? Dentro de cada disciplina artística surgen maestros que dominan la técnica y desarrollan su propio estilo. Su obsesión por lo que hacen les lleva a inventar fórmulas y a usar truquitos que los distinguen del resto. Normalmente todo este proceso creativo se ha mantenido como el secreto mejor guardado para muchos artistas, pero otros, más generosos, más solidarios o que simplemente confían en que son buenos en lo que hacen, no les da miedo compartir su conocimiento para seguir empujando el arte. Este es el caso de Junji Ito, autor que ya presenté en este canal hace no mucho y del que repasamos algunas de sus obras más representativas. En ese vídeo os lancé la pregunta de si queríais conocer el proceso creativo de este mangaka o si por el contrario, preferíais que hiciese una comparativa entre la animación estrenada por Netflix y su trabajo literario. Y la verdad me llevé una sorpresa porque esperaba a que tomaseis la segunda opción, no fue así, y aquí estamos. Para poder explicaros el proceso creativo creo que hay algo en lo que de casualidad me puedo apoyar. Os cuento. En marzo de 2017 visitaron el estudio de Ito mientras estaba dibujando las capas del terror. Durante unos días siguieron su proceso creativo. En ese periodo se le vio trabajar en esta historia corta de 35 páginas que, casualidades de la vida, Netflix adaptó al anime en la serie Junji Ito Maniac. Está dentro del octavo episodio. A esto hay que sumar que me hice con un libro especial 30 años de Junji Ito y que tiene una historia corta no editada en ningún otro tomo y que resulta ser precisamente las capas del terror. Y cuando termina el relato aparece en la siguiente hoja o parte del proceso de creación. Por eso, como tengo material de sobra relacionado a las capas del terror, utilizaré esta obra para conocer un poco más de su flujo de trabajo. Primero ver el manga, luego la adaptación cinematográfica y finalmente lo pondremos en contexto con los apuntes que utilizó como base. Empecemos por el manga. La historia arranca en el año 1996 en un yacimiento arqueológico. En la excavación, un profesor encuentra unos sedimentos ordenados en capas. Cuando realiza la prospección, descubre que es el cráneo de un niño lo que encuentra en el núcleo. Tras no darle demasiadas vueltas, llega a la conclusión de que los sedimentos se han acumulado a su alrededor. Saltamos de nuevo en el tiempo, año 2017. Tres mujeres viajan por carretera. Vienen de conmemorar que hace 13 años que perdieron a su padre, el profesor. Durante el trayecto, charlan sobre el pasado, dejando entrever que la madre tiene preferencias por una de las hijas. En Raimi ha invertido un montón de dinero y ha hecho lo posible porque sea artista. Algo que no es su sueño, sino el de la madre. A la otra ni siquiera la han llevado al dentista. Cuando la que no es favorita se lo reclama, la madre la llama fea. Por lo que esta se gira, se descuida de la carretera y pierde el control del vehículo. Chocando contra una señal con tan mala suerte que corta de cuajo el rostro de la hija predirecta, de su hermana. Siguiente escena, estamos en el hospital. Madre e hija están esperando los resultados de Raimi. Cuando el doctor aparece, trae una noticia inexplicable. La cara de la accidentada está igual. Como si se tratase de una cebolla ha perdido una capa, pero sigue teniendo su rostro. No hay herida abierta, ni músculos al aire, ni nada por el estilo. Cuando la someten a rayos X, descubre que en efecto, Raimi está formada por capas. Como un árbol. No tiene cerebro, ni huesos, ni vísceras. Está maciza. A la salida del hospital, madre e hija charlan sobre los posibles motivos de lo que ha pasado. La joven recuerda que la radiografía se parece mucho al yacimiento que excavó su padre antes de volverse loco. Y que es posible que la tumba esté maldita. Para dar fuerza a esta teoría, la hija mayor muestra su dentadura, compuesta por esto que estáis viendo. Una consecución de capas de dientes. Es decir, las dos hijas han sufrido de la maldición que destapó su padre. Tiempo después, Raimi ha vuelto a casa. Está convaleciente. La hermana piensa en ir en busca del cráneo, sacarlo del museo y enterrarlo. Pero la madre considera que eso es pura superstición anti-ciencia. Y que lo que tiene es una enfermedad. Es más, la progenitora cree que puede curarla. Pero Raimi la contesta que está harta de su hiperprotección. En ese punto, la madre recordó que cuando tenía 5 años, todo era más sencillo. Y se le ocurre un plan. Se presenta de madrugada en la cama de su hija. Y de dentro de ella, de la joven, sale una voz infantil que pide que la liberen. Así que empieza a quitar capas hasta dejarla en la niña de 2 años que era dócil y cariñosa. De fondo, aquí hay una crítica muy fuerte a esa maternidad malentendida. Me refiero a esas madres que tienen el complejo de... No sé si esto tiene nombre. De esas madres que infantilizan la relación con los hijos. Y les encanta que tuviesen eternamente eso. 5 años. En fin, lo que os decía que la madre en su arrebato comenzó a quitar capas del rostro de su hija hasta que la volvió una niña. En vista de que ha funcionado, repite el proceso sobre el cuerpo. Solo que ahora descubre que con el pasar de los años, mientras su hija crecía, se iban deformando esas primeras capas. La madre, de nuevo, en un alarde de inteligencia, decide arrancarse ella a su rostro para igualarse a la pequeña. Y wow, sorpresa, ella no estaba maldita. La moraleja que deja es que por mucho que quieras volver al pasado, no se puede. Con la intención de solucionar esta avería, la hermana mayor viaja hasta el museo para enterrar la calavera y acabar con la maldición. Pero alguien la robó, por lo que la sufrirá hasta que se mueran. En la escena final se puede ver a las tres mujeres encerradas en una habitación oscura, todas seriamente perjudicadas. La historia cierra con la frase, una vez te han desollado, nunca vuelves a ser el de antes. Bueno, pues las 35 páginas de dibujo se convirtieron en los 14 minutos de los que habéis visto unas cuantas escenas. Y comprobasteis como el guión es prácticamente el mismo. Aunque no pasa igual con los planos. Esta serie de Netflix es más arriesgada y no se limita a copia pegar las imágenes ya dibujadas por Junji Ito en sus mangas. Se ve la intención de mantenerse fiel, pero también de traer algo un poco fresco para los espectadores que ya conocen su obra. Aunque, bueno, sigue pecando del mismo problema que ya tenía el Junji Ito Collection, los detalles. El trabajo de Ito no es para producirlo a lo industrial, es trabajo de artesano. Y en una serie de este tipo es difícil que tengan en cuenta eso. Otra cosa que me ha llamado la atención es que en la serie han recortado la página en la que la hermana busca la calavera y han estirado la convivencia de las chicas en la casa. También han cambiado la edad a la que la madre quiere pasar a la hija de 5 a 2 años. Y dándole un par de vueltas, pienso que esta es una de las mejores adaptaciones que hizo Netflix en su colección. Y aún así, cuando las enfrentas cara a cara, palidece esta versión animada. Y ahora viene lo bueno, de dónde se sacó Ito la idea. La inspiración la encontró contemplando unas conchas marinas. Pensó en sus capas, en crear una historia que tratase sobre alguien que estuviese hecho de capas. Pero que no fuese un monstruo recubierto de una especie de concha, sino que lo llevase por dentro. Esa idea tenía mucho juego porque le daba lugar a entender de que su personaje guardaba algún tipo de secreto. Así que tienen que ser capas internas. Bueno, pues de lo que os acabo de hablar es de la idea original que se le pasó por la cabeza. Todos hemos tenido de estas, solo que la mayoría no las apuntamos. Y la verdad es que hubiese agradecido mucho que me hubiesen enseñado a hacer eso en el cole, a atrapar a la inspiración. En cambio, intentaron enseñarme flauta. No sabéis lo útil que me ha resultado eso a lo largo de mi vida. Ito, cuando le tocan las musas, se dirige a su máquina de escribir digital Pomera. Ahí fabrica su primer argumento a partir de ideas sueltas. En este caso escribió, protagonista Satoshi Shokai. Eso me llamó la atención porque al final la protagonista es una chica y no un chico. Luego escribe, una madre y su hijo. El hijo es adulto, pero la madre siente un apego excesivo hacia la figura del niño de 5 años. El niño tiene varias capas de dientes y le diagnostican dentición taxodonta. Va al dentista para que se los arreglen, pero cada cierto tiempo vuelven a crecerle nuevas capas de dientes. Eso sí, siempre se las extraen. Aquí es curioso que Ito apunta. El hijo tiene un pasado oculto. Fue cuando tenía 5 años. Si os dais cuenta, está contando la historia en dos niveles. Uno narrativo y otro simbólico. Por un lado la historia del joven. Y otro simbólico relacionado con que sus dientes esconden un secreto. Y me imagino por dónde iban los tiros. Las familias guardan secretos y la madre está haciendo eso que ocurre en muchas casas. Sobre todo en las japonesas, donde el honor es tan fundamental. En el fondo está conectando muchos hilos de una manera soterrada, en el subconsciente. Y eso lo hace habitualmente y produce que su obra resulte tan atractiva y sobre todo universal. Y es que está conectando con algo que hay en nuestra naturaleza humana. Sea como fuere, esta parte de los dientes la incorpora, eso sí, de otra manera, sin que vaya acompañada de una subtrama. Pero, daros cuenta, no abandona el recurso. Y eso también es interesante. No le tembló el pulso para eliminar parte del argumento central. Hacer eso es muy valiente. Los creadores suelen apegarse a ideas que a veces son callejones sin salida. Sus apuntes continúan. Imagina un accidente de tráfico, como el que ocurre finalmente. Con esa parte sí que se quedó, solo que con algunas variaciones. En los apuntes habla de que también descubren que el chico está hecho de capas, solo que en esta versión lo operan y le dejan una cicatriz. Él se siente feo con el resultado, lo que hace que la madre tenga un plan. Arrancar la primera capa y solucionar el problema. Otra cosa que escribe es el yo del chico del pasado vuelve para descubrir el secreto, algo que se eliminó. También entre todo ese batiburrillo de texto apunta datos del carácter de los personajes. Por ejemplo, la madre es de las que se dedican a ser madres de niños estrella, de las que se ocupan de todo. Y este dato que escribe es algo que desarrolla en los dos primeros minutos del manga en la versión final. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es el primer paso, la exposición del argumento. Y bueno, consistiría en escribir palabras clave y frases con ideas. A esa etapa le dedica 3 o 4 días. Lo siguiente sería pasar esas ideas a un guión escrito, donde va ampliando la historia aún más. Esta segunda fase la realiza en el ordenador y tarda aproximadamente una semana. Llevamos 10 días cuando arranca con el guión gráfico. Ito empieza a distribuir las viñetas basándose en el guión terminado. Aunque bueno, no sé si está bien decir guión terminado porque sigue desarrollando todavía más la historia. Es decir, no la cerro en la anterior etapa ni tampoco en esta. Esta parte del trabajo la hace digitalmente y le lleva unos 4 o 5 días. Aquí os muestro 4 ejemplos de esos bocetos. En algunas ocasiones este diseño previo termina volviéndose el definitivo, como el primero que estamos viendo. Pero en otras realiza bastantes modificaciones. En esta segunda aumenta el número de viñetas porque considera que quedo soso. En la siguiente decide cambiar la primera imagen para dar más importancia a la cara de sorpresa. Y también acentuar así la locura de la madre, que en el fondo es algo que da miedo porque desconcierta. Y en esta otra realiza aún más cambios. Coloca una cara dulce al final de la página para hacer contraste con todo lo anterior. Para generar una incertidumbre que de nuevo incomode al lector. A este proceso de corrección le dedica otra semana. Para la peña despistada llevábamos 15 días y con esto 3 semanas. En ese punto imprime los bosquejos que ha dibujado digitalmente y usando una mesa de luz para calcar dibuja el manuscrito en papel. Después escanea ese manuscrito entintado y lo digitaliza para hacer las tramas y el relleno. Otras 2 semanas y media más. En conclusión, Ito es capaz de sacar 36 páginas en un periodo inferior a las 6 semanas. Es decir, unas 6 páginas por semana. Y si tiro el cálculo es porque en varias de las entrevistas que le he escuchado menciona la presión de los editores por trabajar rápido. Al final la industria del manga es muy exigente. Eufemismo para decir que hay un negocio que solo se mueve explotando a los artistas. Creo que en el otro vídeo que dediqué a Ito ya mencioné sus influencias japonesas, pero dejé pasar por alto algo que mencionó en una charla. La importancia de un irlandés del siglo XIX llamado Harry Clark. Este ilustrador se hizo famoso gracias a los dibujos que hizo para la colección de cuentos misteriosos e imaginación de Edgar Allan Poe. Se caracterizó por dar mucha presencia al color negro y no dejar apenas espacios en blanco. Y eso es algo que le ocurre a Ito. Tiene una especie de obsesión por llenar las superficies que dibuja. Además, algunos de sus personajes me recuerdan un poco, por ejemplo, a Fuchi. Y esto otro a las espirales de Uzumaki. Tal vez se os vengan más preguntas del proceso creativo de Ito como ¿de dónde salen los monstruos que crea? Bueno, pues según él, Fuchi salió de imaginar una modelo tétrica. Y eso mezclado con tiburones y con la idea de un personaje que dibujó cuando era niño con la cara muy alargada. En cuanto a los materiales y herramientas de trabajo que usa, Ito dijo en una entrevista que aunque no le convenza por su rugosidad, utiliza papel kent. ¿Con qué dibuja? Principalmente con plumilla, tintas de colores, pintura acrílica y a veces lápices de colores. ¿Problemas con la tinta? Que se le seca. Para arreglarlo usa agua destilada de la farmacia. Y así la hidrata. Nada de comprar botecitos nuevos. Cuando le preguntan sobre el dibujo digital, siente que deja el resultado demasiado pulcro. Le genera la incertidumbre de que se vaya a borrar todo. Aparte, también siente que resbala demasiado la superficie de cristal de la tableta gráfica y que es difícil mantener el control. Por eso prefiere el dibujo analógico, pero se ve forzado por las exigencias de la industria a pasarlo todo a digital. También encuentra ventajas en este nuevo método. Sobre todo en la edición. Recortar, ampliar, reducir. Principalmente para detectar fallos y corregirlos. Muchas de las imágenes que he usado están sacadas del programa de televisión Urasawa Naoki no Nanbem. No creo que se diga así. Que está presentado por el propio Urasawa. De este no hace falta decir demasiado que la mitad de la comunidad ya me está pidiendo que sea él de quien hable en el próximo vídeo de mangakas. Lo conoceréis por 20th Century Boys o Monster. Bueno, lo que os decía, que Urasawa tiene un programa donde entrevista a mangakas. Los invitados muestran su estudio y realizan un one shot explicando un poco su ritual creativo. La idea de fondo es conocer un poco más de su trabajo, qué es lo que les inspira, cómo organizan su flujo. Tened en cuenta que hace 40 años no existían escuelas de mangakas y que cada autor se las apañó para encontrar la fórmula que le resultase más útil. Esta serie de programas es un ejercicio de compartir saberes. Y esto también me hace reflexionar sobre el problema de estas nuevas escuelas de manga que van a estandarizar el arte creando buenos mangakas, pero que a la vez es poco probable que acaben siendo genios genuinos. Domesticaron su arte, corrigieron sus fallos, que al final son sus firmas. También es cierto que esas escuelas suben la calidad media de los trabajos. Tema complejo. Lo mismo le ocurrió al cine con sus escuelas, ahora resulta difícil ver algo rompedor. En fin, que el acceso al conocimiento que plantea este documental a través del intercambio de saberes resulta muy enriquecedor. El programa tiene 5 temporadas reuniéndose ya con 31 mangakas. En la cuarta uno de los elegidos fue Junji Ito. En ese espacio televisivo mostró su estudio, que también es el sitio donde duerme. Algo que le daba bastante vergüenza, así que pidió explícitamente al programa que no se viese su cama. No os esforcéis en buscarla. Sea como fuere, si os ha gustado el vídeo os recomiendo que le echéis un ojo al programa y más si te dedicas al dibujo. Ah, y hablando de esto, estamos ultimando el proyecto con la peli y las cosas se han ido de madre. Ahora estamos organizando un fancine. En un mes nos pondremos a maquetarlo. Si eres artista y quieres participar, estás invitado o invitada. Historia máximo de dos páginas, tema libre y sin censura. Y no hay más restricciones que el tamaño, 680x850 y bueno, el escalado sobre eso. Fecha límite, el aniversario del canal, 24 de abril. Es decir, cuando desaparezcan las ranitas. Y nada, dicho esto, saludos a los Patreons y a la peña de YouTube que me apoya todos los meses. Soy un bosquejo, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.